Toma ¿Quién va a querer esta lacra? Te lo dejo, es todo tuyo ¿Quién va a querer la basura? No se guarda, no se ama ¿Quién va a ensuciarse los labios? Con mentiras, con escuras ¿Quién va a querer algo de ti? Lacra Basura, maldita, pedazo de nada Lacra, que te trague la tierra Tú no vales nada Lacra, la mujer que te amaba Y te llama basura Lacra, la mujer que te ha dado Al olvido y te insulta Te has ganado la paz Que ahora es tu tumba Aquí está, te lo dejo, yo ya no lo quiero Toma No me sirve, no quiero, es todo para ti Toma Te lo envuelvo y entrego, no quiero ni verlo Toma Hazle lo que tú quieras, es todo para ti ¿Quién va a querer esta lacra? Te lo dejo, es todo tuyo ¿Quién va a querer la basura? No se guarda, no se ama ¿Quién va a ensuciarse los labios? Con mentiras, con escuras ¿Quién va a querer algo de ti? Lacra Basura, maldita, pedazo de nada Lacra Que te traje la tierra, tú no vales nada Lacra La mujer que te amaba y te llamaba basura Lacra La mujer que te ha dado la vida y te insulta Te ha ganado la paz Que ahora es tu tumba Que ahora es tu tumba La mujer que te ha dado la vida y 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 te ha